Muy buenas noches a todos, shalom, malachem, baruchem, por esta hermosa noche, y hay una pregunta muy importante que vamos a responder, la pregunta es que ¿por qué es necesario saber todo sobre el tabernáculo? ¿Por qué una parashah habla, una lectura de la Torah, habla especialmente sobre el Mishkan? Si no somos estudiadores o arquitectos, realmente ¿por qué es tan importante para Dios mencionarnos sobre la construcción del Mishkan? Así que es un signo, ¿verdad? La respuesta es un signo de que estás estudiando la porción semanal de la Torah correctamente. Así sí que la respuesta es muy importante porque entonces sabemos que la persona está estudiando la porción de la Torah correctamente, fijándose en lo que enseña hoy. Y no simplemente dado vueltas a las páginas como si la Torah fuese un libro de historia judía. Comencemos por un principio general. La Torah no solo menciona aquello que sirve como lección para... Perdón, la Torah solo menciona aquello que sirve como lección para simple. Así que es que el hecho de que la Torah nos cuenta sobre el Mishkan con tanto detalle significa que hay mucho para aprender de ello. Hay muchas cosas como lección para aprender de ello. Hay muchas cosas como le he mencionado en otro video, me imagino que en otros videos lo han podido escuchar. La construcción del Mishkan tiene una importancia. No es que Dios nos quiere contar, ordenó traer oro, plata y lana fina y cedro. No, tiene una importancia. Por eso cuando una persona dice, la Torah no hay que estudiarla. La Torah ya es un viejo testamento. Está una persona bien errónea. Es una persona que realmente no busca el valor de Dios. No busca realmente la importancia de conocer a Dios. Realmente no le importa conocer a Dios, por así decir. Y lo vamos a ver aquí. La clave aquí es que cada item en el Mishkan físico tiene su contraparte en nuestras propias vidas. El Mishkan prohibiendo que cada uno construya. Nosotros tenemos un cuerpo. ¿Cómo una persona puede saber el cuerpo? ¿Cómo se puede que tenga una mano derecha? ¿Cómo se compone el cuerpo? ¿De qué órganos? Eso para muchas personas es muy importante. Enseguida que le duele algo o que le caiga algo más. Enseguida buscan en Google y buscan informaciones, si se intoxican y todo. Entonces, si tanto es importante para nosotros el cuerpo, tanto es para nosotros importante salir, ¿verdad? Tener éxito. También es muy importante, mucho más importante conocer a nuestro Dios. Así que el versículo mismo sugiere esto cuando da la primera instrucción al pueblo judío sobre Mishkan. Harán para mí un santuario y yo moraré dentro de ellos. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que ser, ¿verdad? Necesita ser un santuario para morar Dios en nosotros. Si nosotros no somos un santuario, Él no va a morar dentro de nosotros. Uno de los malos pensamientos que tiene, o malas respuestas, mejor dicho, al punto es, Dios es misericordioso. El mundo entero sabe que Dios es misericordioso, pero lo que no saben es que Dios es misericordioso con el que Él se hace misericordioso. Es un punto de querer, yo amo a Dios, pero no me importa realmente vivir con Dios. Yo solamente busco a Dios cuando me conviene, cuando me duele algo, cuando tengo problemas de economía. Tengo problemas de economía, tengo problemas en esto, tengo problemas en lo otro, tengo problemas aquí, tengo problemas allá, pero realmente no busco a Dios, no me interesa a Dios, por así decir, no me interesa quién realmente es el soberano, no me interesa conocerlo para otros, ya porque veo una imagen de un hombre, ya es Dios, ya ese tío es igual que nosotros, tiene pelo, tiene ojo, realmente no me importa, si no me importa conocer un ser humano, tiene que estar a mi lado, menos va a conocer, me va a importar conocer a un hombre que es Dios. Entonces, la hipocresía es lo que se refiere en Miská, la hipocresía. Entonces, que solamente miramos, ¿verdad?, solamente miramos por fuera, decimos, amamos a Dios, pero realmente por dentro no nos interesa que Él viva en mi vida, no me interesa para nada. Por eso Él dice, harán para mí un santuario y yo me daré dentro de nosotros. Y dice claramente, dice claramente, aquel que tenga un corazón dispuesto. ¿Qué significa? Que no todo el mundo, no todo el mundo ama a Dios. Por más que le diga a gente, diga, no, yo amo a Dios, yo esto y otro, eso es pura palabrería. ¿Ok? Pura palabrería. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera le interesa conocer cómo servir al soberano. ¿Ok? Ni tan siquiera. ¿Ok? Le interesa conocer a quién es, quién es, a quién es Hashem, quién es Dios. Inclusive le llaman, ¿verdad?, los no judíos, le llaman tantos nombres, o un nombre aquí, o un nombre allá, y pelean, pelean, ¿entiendes?, con ellos mismos. No, se llama así, no se llama así, no, usted no sabe ni tan siquiera cuál es el nombre de su Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno. El único Dios que existe es el Dios de Israel. Ese Dios no tiene nombre, ¿verdad?, no cambia, tiene muchos nombres, pero no cambia de nombres. No estamos peleando. El judío no está peleando, no, se llama así, no, se llama así, no, Hashem. Para no mencionar, ¿verdad?, no profanar su nombre privado, ¿verdad?, este santo. No privado, pero un santo. ¿Ok? Pero en los gentiles vemos que pelean aquí, pelean allá, no se llama aquí, no, ahora se llama acá, no, acá se llama acá, no, se llama... Y siguen inventando tantas cosas. Y el punto es que si se les dice, se molesta. Se molesta. ¿Sí? Se molesta. Dice, de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello. Eso significa que no todo el mundo tiene el mismo corazón, ¿verdad?, no tiene el corazón. Por eso no le interesa la Torah. Para muchos, ¿verdad?, hay muchos que Baruch Hashem le interesa la Torah y están conociendo la Torah. ¿Por qué? Porque son personas que le interesa a Dios. Quieren conocerlo. No es que Dios te conozca. Yo quiero conocerlo. Yo quiero aprender de él. Yo quiero esforzarme. Intentar, ¿tiendes?, hacer las cosas como a él le agradan, como a él le gustan. No como yo quiera, como la gente quiera. Que ese que aman a Dios. Y no los que no obtiene. Y no los que no obtiene. Ni le importa. Inclusive, este personaje le dice mucho lo llamado y poco lo ha escogido. Muchos son los que dicen que él es Dios y muy pocos los que va a escoger. Es algo sorprendente como la gente no lo entiende. Así que vemos por qué el cambio singular a plural. Porque hay un cambio de harán para mí un santuario y yo moraré entre, dentro de ellos. Así que no está hablando que va a morar dentro de una persona, sino que va a morar delante de todos. Dice Rabí, el Eishaya, o Roswig, conocido como Shalom, explica que el versículo no dice que Dios morará dentro de cada uno. Refiriendo en el Mishkan, sino que dice en medio de ustedes. Refiriéndose al Mishkan que hay dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hay un Mishkan. Dentro de ustedes. Pero para yo, para que a cada uno de nosotros more, dentro de ese Mishkan, yo necesito decidir servirle a la manera de Dios. Y eso es lo que a veces, o que no a veces, lo que es imposible para muchos. ¿Por qué? Porque miran hacia el lado, miran hacia el otro lado, miran hacia atrás. Pero me gusta este mundo. Ay, pero ¿cómo voy a servir a Dios? No, si Él me ama, me tiene que amar así. Ahí está bien equivocado. Porque hay personas que me hablan así. Ah, no, si Él me ama, tiene que amarme así. No, Dios no tiene que amarte así. Él no tiene la obligación de amarte. Para que lo sepas, Dios no tiene la obligación de amar a nadie. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. No porque tiene obligación por nadie. La enseñanza que vemos, ¿verdad? Que tomemos, por ejemplo, vamos a mirar la enseñanza, por ejemplo, el arca. El arca misma estaba hecha de madera. Y el versículo Éxodo 25, 11, te dice, y le harás una capa de oro puro por dentro y por fuera. Los judíos cumplieron con esta directiva al hacer tres cajas metidas dentro de una de otra. La caja más grande y visible estaba hecha de oro puro. Dentro de ella había una caja de madera de acacia. Luego, una segunda caja de oro era puesta dentro de la madera. Así, la caja de madera del medio estaba cubierta de oro por fuera y por dentro. Significa, todo lo que hagas para Dios tiene que ser puro, sincero, con honestidad. No como con fantasía, no porque voy a recibir una recompensa, no porque voy a hacer esto. Porque más, por la persona cuando busca recompensa es cuando más difícil se le hace la misión. Se le hace cumplir el mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cuando lo estás haciendo con falsedad o cuando lo estás haciendo con sinceridad. Cuando lo haces con sinceridad, la persona no está pendiente si me da recompensa o no. Lo importante para la persona es alegrar el corazón de su rey. Acercarse un poquitito más porque es polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque es muy insignificante para acercarse. Así se siente la persona, es significante. Se siente muy baja para acercarse a un Dios tan puro cuando él es impuro. Y una alegría que le trae a hacer algo puro lo hace con tanto valor que lo valoriza tanto. Y no le importa si es recompensa o no. La recompensa ya la dio. Acercarse un poquito a ese Dios tan puro. A ese Dios que realmente merece lo mejor. Y esa persona logra alcanzar la recompensa. Porque no lo está haciendo por la recompensa, sino porque quiere agradar a Dios. Otro que nos enseña sobre el Miscan personal. Nosotros también tenemos tres capas. La dimensión más interna del alma es de oro puro. Esta es nuestra chispa divina. Aquella parte de nuestro subconsciente que nunca puede ser contaminada. Como el oro que es un elemento inorgánico no sujeto a cambios. Después tiene una parte más visible de nuestra alma. Nuestra personalidad. Sentimientos, actitudes, humores. La parte de nosotros que fluctúa constantemente. Como la madera que puede ser exquisita y bella. Nuestros momentos espirituales ideales y putrefacta. Los momentos llenos de depresión y deseos negativos. Y finalmente está nuestra arca externa. Aquella visible para todos. Nuestro comportamiento idealmente esto también es de oro. Nos perfumamos muy bien por fuera. Nos vestimos muy bien por fuera. Cuando vamos a salir para afuera vamos bien vestidos. Si vamos a una entrevista de trabajo vamos bien vestidos. Si vamos al trabajo vamos bien vestidos, bien perfumados. Si vamos a ir a la discoteca, vamos a una actividad, una fiesta. Vamos a ir bien vestidos. Pero para Dios realmente no vistes igual. ¿Por qué? Porque para Dios no te interesa. Y no es que tengas que vestir bien vestido, con buen perfume. Tienes que vivirlo por dentro. ¿De qué vale que te vistas muy bonito por fuera? Y por dentro realmente ni Dios ni nadie pueda morar. Ni tan siquiera tú te puedas soportar. Ni tan siquiera puedas ser feliz. Ni tan siquiera puedes hallar tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú mismo no puedes morar dentro de ti mismo. ¿Cómo Dios puede morar dentro de ti? Tenemos que mirar y pensar siempre que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que Dios more mi vida. Que Dios more mi casa. Que Dios more con mis hijos. Que Dios more y que me ayude porque Él es el que nos ayuda a avanzar. Yo no hago nada. Yo lo que le digo a cada uno es mi aquí. Eso es todo lo que le digo a Abraham Abeno. Enme aquí. Disponible para ti. Para que tú me guíes y hagas conmigo todo lo que tú quieras hacer. Pero cuando queremos hacer la cosa a nuestro modo y no al modo de Dios, ahí es que empiezan los problemas. Ahí empiezan las depresiones. Ahí empiezan los sufrimientos. Ahí empieza el problema económico. ¿Hay por qué? Y después vamos allá a quejarnos a Dios. No, tengo este problema, tengo esto, tengo esto. ¿Por qué no lo pensaste antes? Antes de tener ese problema. ¿Por qué no buscaste a Dios antes de tener el problema? Y lo buscas después de tenerlo. Claramente es bonito. Y Dios todo lo que hace es para acercarnos a Él. Pero tenemos dos opciones. Acercarnos a Él antes de la marea. O acercarnos a Él después de la marea. Que tengan hermosa noche. Shalom Alecán. Buen descanso. Y mañana un maravilloso amanecer. Hasta entonces. Llano de la marea. Gracias. Gracias.